¿Qué tal amigos y amigas? Soy Yuvania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Hoy les traigo una reseña de una marca de esmaltes para su beneficio. Estos los pueden encontrar aquí en Costa Rica con la distribuidora Najiri al 7007-7442. Ella es distribuidora directa de estos esmaltes. Y bueno, como pueden ver me hice el retiro de mis uñas y voy a estar aplicando este esmalte sobre ellas. Y me encantó. Es como el color que voy a estar utilizando. Es un baby pink y es el 010 de esta gama de colores. Y bueno, aquí les traigo la marca. Es Pretty Girl y en realidad son de 15 ml. Y me gustó muchísimo la consistencia que tienen. Aquí les voy a mostrar el catálogo de colores. Pueden ver, hay una gran variedad. Tienen ellas trachaditos y más. Entonces, bien, me gusta, me gusta el frasquito. Me gusta la presentación y la consistencia que estos esmaltes tienen. Es súper deliciosa. Es más, con ese rosadito está parecida como lustre de queque. Y bueno, les voy a estar dejando el número de Nayiri para que se comuniquen con ella, chicas de Costa Rica. Y aquí la cartilla de colores. Como pueden ver, este es el 010. Vean qué bonito color. La consistencia es sumamente espeso. Puedo decirles que me sorprendió muchísimo porque en realidad es pesada. Es una consistencia pesada pero manejable. Y bueno, próximamente voy a estarles trayendo la reseña de otros tonos porque quiero probar otros tonos. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo quedaron mis uñitos. Y en realidad es muy, muy fácil y muy bonito el color que tengo yo aquí. Es el 010. Y bueno, espero que puedan adquirirlos con ella. Las instrucciones igual que todos los demás dicen, de 30 a 2 minutos en lámpara UV y 30 segundos en lámpara LED. Y bueno, ahí les voy a estar dejando el catálogo de colores. Les voy a estar dejando el número de ella por todo lado para que se comuniquen con ella si desean adquirirlos. Y bueno, como siempre, cuando son nuevos y cuando les dejamos mucho tiempo de utilizarlos, vamos a bolearlos para que podamos mezclar sus materiales. Y vean la consistencia. En realidad me sorprendió muchísimo porque son sumamente espesitos pero manejables. No son apelotados, no es como un painting gel. O sea, en realidad me gustó mucho, mucho el producto. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a estar poniendo, ya yo me había quitado el brillo, como me había quitado las uñas y todo el asunto. Voy a estar poniendo los preparadores, lo que es el deshidratador, el extra bone. Y voy a estar utilizando el Luxury como base para poder poner o aplicar el esmalte semipermanente. Ya saben que cuando trabajamos en uña natural hay que utilizar base. No podemos nada más simplemente aplicarlo. O sí se puede, pero no se debe. Esto nos va a ayudar al agarre, al amarre del producto sobre nuestra uña natural y sobre todo para ganar protección. Pueden ver que en realidad tengo un poquito maltratadas mis uñitas. Entonces posiblemente ande un tiempito con mis uñitas cortas. Vamos a ver hasta dónde me aguanto porque ustedes saben que primero muerta es que sencilla. Y bueno, generalmente me gustan dar las uñas largas. Entonces, bueno, ya saben, ¿verdad? Para nosotros vanidositas y bueno, vamos a ver. Aquí voy a estar esmaltando la primera capita y bueno, yo espero que a ustedes les guste, que les agrade. Y bueno, en realidad tienen muy buena consistencia. De hecho, si yo hubiera querido, las hubiera dejado con la primera capita. Porque tienen muy buena pigmentación. Pero quería el tono como un poquito más resaltado, un poquito más fuerte. Y en realidad me gustó muchísimo porque pude ver que al pasar la segunda capa quedaba, pero demasiado hermoso, demasiado bonito. Y bueno, generalmente anda a uno las uñas con colores un poco más oscuros y demás. Y el ponerme las uñas con color clarito, con este baby pink, en realidad me gustó mucho porque me le da como un frescor a las uñas. Entonces, espero que a ustedes les guste, que les agrade. Y bueno, que se animen a llamar a Nayiri y que le pidan de estos esmaltes. Ella tiene precios súper cómodos. Entonces, ella también vende de otras cosas para uñas. Ella vende todo lo que son artículos de uñas. Pero en esta ocasión yo estoy haciendo la reseña de este esmalte, de esta marca de esmaltes. Para que ustedes la vean y además puedan adquirirla. Y ya como les digo, ella tiene precios accesibles. Y bueno, entonces aquí, bueno, estoy pasando la primera manita y luego paso la segunda. Pero vean, solo con esa pasada, que bonitas que se ven mis uñitas. En realidad se ve delicadita, se ve fresca la mano. Y me gustó, de verdad me gustó la pigmentación, la consistencia. Y bueno, puedo decirles que lo recomiendo. Lo recomiendo en realidad porque el producto en realidad tiene muy buena calidad. Son 15 ml y tiene una gran gama de colores. O una cartilla bien amplia de colores. Entonces, bueno, aquí estoy aplicando la segunda manita. Y van a ver al final. Ya pueden ver que mi mano derecha está ya aplicada. Me puse un foil en el dedo cuidad y en el anelar. Para darle siempre ese toquecillo diferente que uno busca. No trae solo las uñas de un mismo tono y demás. Y bueno, en realidad, el resultado final me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les agrada. Y bueno, aquí en el video y en la caja de descripción. Les voy a estar dejando el número de la Jiri para que se comuniquen con ella. Y bueno, no solamente busquen estos esmaltes, sino otro tipo de productos. Todo lo que necesiten con respecto a uñas. O bueno, casi todo lo puede tener ella. Pueden ver aquí el esmalte. Vean lo que dura en caer. En realidad, tiene una muy buena consistencia. Y quiero probar otros tonos para ver cómo nos va con esa calidad. Y bueno, entonces aquí llevo a curar a lámpara. Ya saben, me puse base 30 segundos. Puse la primer capa, curé 30 segundos. Apliqué la segunda capa, puse 30 segundos. Aquí estoy aplicando mi goma de foil para aplicarme el foil que hoy estaba haciendo un super calor. Y bueno, gracias a Dios, se secó rapidísimo. No pude ni hacer pausa en el video. Y bueno, entonces me puse este foil de estas ropitas azul con rosado. Que me parecieron muy sutiles, muy bonitas. Y en realidad me gustaron mucho. Y en realidad, luego pongo el top coat y llevo a curar a lámpara por un minuto. Ya saben, lo mejor es llevar a curar a lámpara cuando aplicamos el top coat. Ya por un minuto para poder así curar absolutamente todo sin ningún problema. Y bueno, entonces los dejo con el resto del video. Ya saben, pueden comunicarse con ella. Ya saben que a mí me gusta ayudar a la gente con la que yo compro materiales y demás. Y bueno, próximamente les traeré otro videito de otras cositas que adquirí. Que Dios me los bendiga, me los acompañe. Los dejo con el resto del video. Bye, chao. Bye, chao. Woohoo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!